detrás de cada afro hay una historia y hoy quiero contarte la mía tengo un cabello afro seco un pelo indomable chica y hoy quiero compartir con ustedes lo que es un tratamiento que ayuda a desenredar el cabello no solamente es un tratamiento para desenredarlo un acondicionador un tratamiento capaz de hidratar y reparar ese pelo seco fácil y natural de preparar porque ustedes saben que aquí en este canal yo he preparado muchísimos tratamientos y sigo y seguiré compartiendo todas las cosas que ayudan a cuidar este cabello seco no importa el tipo de cabello que tenga ámalo quiere lo cuídalo y tendrás buenos resultados si te gusta cuidar tu cabello con productos y tratamientos naturales te invito a que te suscribas a este canal activa las notificaciones no te pierdas los vídeos que subimos aquí para cuidar nuestro cabello hola chicas como están encantada nuevamente de estar aquí con ustedes hoy vamos a preparar un tratamiento hidratante acondicionador desenredante todo eso en un tratamiento casero chicas que vamos a preparar en este canal resulta y acontece y padece que mi cabello se está enredando mucho como en el tronco como que se va poniendo muy duro y el pelo como paso varios días sin desenredarlo pues se vuelve un río esta vez no solamente quería preparar una mascarilla no quería cortar el tiempo y preparar un tratamiento que sirviera para ambos para para todo y ese es precisamente un tratamiento que acondiciona suaviza y podemos desenredar el cabello ya que es bien aceptado bien absorbido rapidito porque lo vamos a aplicar medio tibetito en el pelo y ustedes pueden ver chicas más o menos aquí voy como peinando el cabello con los dedos y retirando esas hebras y de esa manera chica no maltratar mi cabello ahora sí chica vamos a comenzar a preparar este tratamiento para este tratamiento acondicionador estaré utilizando el agua de coco o la leche de coco o simplemente agua lo que estoy buscando es hidratar mi cabello por eso necesito algún tipo de líquido en este caso pues la leche de coco bueno bueno como se deben más o menos eso es como el agüita de coco porque la crema esa grasa como ustedes ven aquí no la estaré utilizando yo lo voy a utilizar por otra cosa mi amor hice unos pan de yuca de yuca así así panecico o pan de yuca con aní con azuquita horneado en hoja de plátano se me olvidó el nombre vamos a continuar chica pero antes te diré que son más o menos 250 mililitros de agua sí señor y a esto no es agua ustedes saben que leche de coco pero no es tampoco leche de coco es como la agüita esa me explico bien sabe vamos a continuar aquí voy a agregar una cucharadita yo creo que una cucharada llena pero miren ustedes vieron que no fueron dos cucharadas ni cucharada y media más o menos esa cantidad como yo no quiero que esa agua de esa pared que se evapore cuando esté como en el fuego y quiero que la linaza pues suelte ese cartílago babosístico que tiene pues yo lo voy a dejar ahí tranquilo y más déjame mostrarte después de como varios ratitos una hora y media ustedes pueden ver que ya se ha gelatinizado esto así ustedes ven todavía está miren cómo está la consistencia el agua cambio la lechita yo estoy confundidísima con eso son la leche de coco es como la agüita miren miren lo deben de esa manera no se va a evaporar el agua no se va a agotar el agua no se va a degastar a consumir en la palabra no se va a consumir tanto el agua chicas porque a esto vamos a agregarle una cucharada y media de avena sí señorita sí señores vamos a agregar una cucharadita y pico de avena lo vamos a llevar al fuego y vamos a comenzar a moverlo muchos conocerán este tratamiento sí señor quizás sí quizás no yo no lo sé tú pero yo mi amor sé que lo preparo de una manera que quiero mostrarte y simplemente con dejar la linaza un ratico hacia que ella pues hidrate bien entonces si no se va a consumir tanto el agua para que suelte esa babita mi amor en fin chicas esto chicas no lo dejo demasiado en el fuego cuando ya va subiendo como así ya la avena está lista ya la linaza está lista lo muevo un poquito dejo que esto se enfríe como hacia alrededor de la mitad del calor o sea no está caliente así está como tibio más que tibio pero no caliente ni hirviendo y aprovecho el momento de colarlo miren como eso se va a colar no vamos a tener estrés es una cosa que lo vamos a hacer porque queremos darle hidratación al cabello para que el cabello pueda seguir así como hidratado bien chévere lo cuelo muy bien chica y que te digo lo cole no esperate que me falta más mira después al final ustedes ven como ya va saliendo más pesado ya ha cambiado como un poco su consistencia porque según se va enfriando más pues se va poniendo más gelatinoso y con la ayuda ustedes saben que la avena también queda así como medio abocito eso es el final para el pelo una cosa bien ahí 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 chica corre ven a ver mira mira cómo ha quedado la consistencia eso mi amor el final si ustedes lo quieren hacer si tienen un pelo fino o el cabello no es tan grueso no es tan afro esos ingredientes se lo aplican el pelo así medio tibiecito y ustedes lo van a agradecer a la naturaleza porque a mí no dime tú yo no yo no cree eso no comparto contigo más o menos lo paso pero como mi cabello afro mira lo que haré mi cabello afro seco chicas necesita mucha hidratación yo corto la penca de sábila la congeló y miren en este caso no sé qué pasó con un poquito el color voy a licuar esto chica pero con depacito porque quiero que quede como medio gelatinoso a pesar que en este caso como que deben se ve como bien acuoso esto porque chica no sé que le pasó esa sábila yo la pelo la corto y guardo como las penquitas los cristales en la nevera voy a colar los son 50 mililitros de gel de sábila que supuestamente quería usar e incorporar eso no es fácil pero hay uno lo va meñando lo va mezclando lo vamos viendo a uno va haciendo esas cosas ustedes saben para que se mezcle y voy a tomar dos de mis preferidos aceite o dos de mis aceite preferido así se dice mejor verdad en este caso estaré utilizando el hijo jojoba y el aceite de argán no es una cucharada si es una cucharada de ambos una cucharada y media perdón voy a mezclar esto mi amor y tenemos que hacerlo muy bien dándole mucha mezcladura esto hay dios pero yo estoy hablando malísimo mezclando esto muy bien chicas para incorporarlo ya estamos listas voy a dividir el cabello y en esta parte ustedes ven chica el enredo ustedes no se lo pueden imaginar voy a comenzar a aplicar este tratamiento para el cabello que es un acondicionador que desenreda el pelo pero a la vez es un tratamiento como está tibio mi pelo de porosidad baja media baja así absorbe esto muy rápido y me permite desenredar el pelo no todas las mascarillas naturales no todos los tratamientos son capaces de acondicionarnos de hidratarnos de nutrirnos del pelo y a la vez desenredarlo en este caso yo lo quería hacer así porque mi cabello se está enredando muchísimo y estoy perdiendo mucho pelo y de esa esa forma me ayuda a desenredarlo así con las manos chicas y eso es una hidratación mírenlo ahí miren ese pelo me encanta y cada vez que quiero hacerlo desenredarlo así si no utilizo aceite de coquito bueno pues yo preparo este tratamiento y luego de desenredar ese pelo mi amor con las manos pues agarro mi cepillo este es el preferido mío le ganó como un poco al demon y así chicas miren ya como se va desenredando un tratamiento acondicionador para el cabello afro para desenredar cualquier tipo de cabello si tú tienes una niña mira excelente lo puede preparar también qué hago me pongo cómoda busco algo que mirar porque tomo tiempo para desenredarlo cada vez que el pelo o cuando el cabello se va poniendo un poquito más larguito y las puntas se van tornando más fina el cabello se enreda mucho pero en este caso a mí se me está enredando ahora mucho como en el cuero cabelludo en el área del centro y antes no me pasaba eso algo estaría haciendo mal no sé qué y eso es todo por hoy chicas espero que este tratamiento sea de mucho mucho ayuda mucho ayuda o de mucho agrado tampoco bueno que sea de ayuda para ti o que sea de ayuda para tu cabello que se resuelva el problema de desenredarlo pero no se vayan a creer que esto es un acondicionador para desenredarlo es un tratamiento pero es tan bueno mi amor estoy hablando muy alto verdad que si es tan bueno el tratamiento que ayuda a desenredar el cabello pero es un hidratante natural un tratamiento que también nutre el pelo por la sábila por la linaza por la misma avena mi amor algo muy bueno espero que te guste nos vamos a ver en la próxima déjame saber si te gustó dedito arriba y chicas nos vamos a ver ahora sí en la próxima chao chicas bye ahí pero yo estoy perdiendo como que mucho cabello yo estoy perdiendo mucho pelo demasiado cabello yo no sé qué voy a hacer si me pongo a hacer tratamiento no sé que yo duró como una semana o estaba porque ya mi amor estoy activa nuevamente cuando el pelo pero yo tenía una semana miren es como demasiado aunque el pelo está largo y por eso se ve un chismar pero como quiero ahí no eso como que se me fue un moño a eso ay 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 ay